Estrella TV te invita a conocer cómo la pasión de una mujer logró cambiar la historia. ¿Quién manda en Castilla soy yo? Isabel, la vida de una reina. ¡Os ordeno que os revivéis! El futuro de Castilla lo llevo en mi vientre. Revive el primer capítulo de esta gran superproducción. Te acabo de tener paciencia, yo he tenido bastante. ¿Qué haces más nacido? Nadie que me haya dicho eso ha seguido viviendo. Isabel, este viernes, a las 7-6 centro. Por Estrella TV.